Este trabajo es un homenaje para quienes han sido parte de nuestra inspiración musical Aurelio Gómez, Cheque Gómez, José Rosendo Martínez y mi padre Francisco Melchor Raza que siempre vivirá en nuestros corazones Tú no eres quien a mí ha de humillar No ha nacido la que a mí me va a engañar Porque como tú, otras cien han de pasar Pero igual que a ti, yo las voy a abandonar Y te doy la ventaja de escoger Al que quieras, o de plano ve con él Porque como tú, fuiste cuna del corral Quisiste brincar, ahora vete a volar Música Y te doy la ventaja de escoger Al que quieras, o de plano ve con él Porque como tú, fuiste cuna del corral Quisiste brincar, ahora vete A volar A volar Música Música Música